Estamos en Montecañada, en Paterna, donde se especula sobre la posible instalación de un centro de menores. Instalación que está causando preocupación vecinal y está movilizando a las asociaciones vecinales en busca de una posible solución. ¿Qué es lo que saben los vecinos? Yo como centro de menores no veo nada mal, pero claro, en una zona residencial no lo veo muy adecuado. Igual no sé si se pueden crear algunos problemas o cualquier cosa. Yo lo pondría más en una zona, igual podría ser más controlada también por las personas a las cuales tienen que cuidar estas cosas. Falta información porque es verdad que es un tema que había que informar muy bien a la gente porque la gente es muy reacia. Yo por parte mía yo creo que no tengo, todo el mundo tiene derecho a estar en sitios y el sitio que han escogido es ese. Parece una buena opción porque hay muchos chicos que lo necesitan. De hecho yo tengo un hijo que lo tengo en una residencia por enfermedad y claro, todo lo que sea ayuda para niños, adolescentes, jóvenes, más mayores, me parece maravilloso. El ayuntamiento informa de que sí se ha concedido la licencia de obra pero no de actividad y asegura que contará con la opinión de los vecinos para tomar cualquier decisión. Hemos escrito en Facebook al alcalde y él nos ha dicho que solo ha dado una licencia de obra, que no hay licencia de actividad. Pero sin embargo nosotros no sé cómo pero sabemos que es la Fundación Diagrama y sabemos que es un centro de menores. La inquietud que crea es que cuando no han dicho nada ni dicen nada, ¿cómo van a montar esto? Igual no estoy diciendo que esto es para crear problemas pero hay una posibilidad más que una persona que va ahí viviendo tranquilamente normalmente como todos. Hombre, habrá algún medio de comunicación, aquí no hay más que un autobús que pasa muy de cuando en cuando por aquí desde Paterna y va a la estación o va allá detrás, entonces no sé, depende de qué actividades tengan ahí, que eso es lo que no sabemos. De momento que nos informen y hacer una reunión para reunir firmas para que nos expliquen algo. Lo que está claro es que debe de cumplir todos los requisitos legales. Eso es un chalet privado, si alguien lo alquiló a esta empresa, pues a lo mejor no se lo debería haber alquilado, no lo sé. Nosotros creemos que los centros de acogida son necesarios. Se ha tachado de que si son delincuentes, bueno, ahí nadie ha dicho todavía qué tipo de perfil es el que va a ir allí y aún siendo delincuentes, llamaría de entrada a delincuentes a niños y niñas entre 6 y 14 años, yo no sé si ya creará un estigma en ese personal. Según parece, he hablado con algunos vecinos de la zona donde se va a instalar y no están muy de acuerdo por los posibles problemas que pudieron ocasionar los muchachos un poco conflictivos. Está claro que hay que dar acogida a todo el que lo necesite, pero claro, los que tienen los chales cercas y tienen hijos jovencillos temen algún encuentro no muy favorable para sus hijos. Los vecinos de la zona se han reunido con la Fundación Esta y a raíz de esas reuniones es cuando dicen ellos que se trata de un centro de delincuentes y ponen otros ejemplos. Parece ser que es un espacio bastante grande, un espacio con instalaciones deportivas, que está pensado precisamente para que los chavales que acudan a ese centro puedan tener un esparcimiento allí mismo. Me preocupan más los conflictos de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. La recepción que puedan tener estos niños y niñas que pueden ir a ese centro, la apreciación que puedan tener de rechazo del entorno, me preocupa mucho más y que lleguen a un entorno, por así decirlo, hostil. Porque no es mi caso, yo no tengo niños en esa edad, yo los tengo más mayores, pero la gente que vive por esa zona y con niños de unas edades más jóvenes están en contra completamente. Lo que pasa es que si hay más información con más datos se podrá opinar con más base. Nos falta información, el problema es que no estamos informados. La Cañada es un sitio idóneo porque la gente vive en casas, no hay mucha vida afuera, hay pocos establecimientos de ocios, hay los necesarios, entonces todas estas medidas le pueden venir muy bien a esos chavales. También tienen mucho acceso a la montaña desde aquí, entonces todo eso les va a ayudar a desarrollar hábitos saludables. Mucho más fácil que los generen en un sitio como La Cañada o Monte Cañada que los generen en Valencia, que está lleno de estímulos, de tráfico, de gente. Que estén entretenidos y que tengan unas actividades, por supuesto, porque tenerlos allí, por tenerlos recogidos tampoco, que se les ayude un poquito a reincertarse. Yo creo que el problema que hay aquí es que ante la falta de información la gente tiene miedo, piensa que van a ser delincuentes. Lo que esa gente no sabe es que realmente en un centro de estas características no va gente con esas medidas. Como vemos existe una gran incertidumbre entre los vecinos debido a una falta de información, ya que consideran que este, Monte Cañada, no es el sitio correcto para ubicar este tipo de instalación. Nosotros seguiremos informando cada viernes en nuestros boletines informativos. Esto es Paterna Habla, un programa de Home TV. Suscríbete.